El cuerpo de un hombre fue localizado en el interior de un colchón en la brecha La Villa, ubicada cerca del Boulevard Brasil y Valle del Churumusco, en los límites de Chulavista frente al fraccionamiento Novaterra en Clajumulco de Zúñiga. El reporte llegó a las autoridades a través de una llamada al 911, motivo por el cual acudieron al lugar confirmando este hecho. El colchón se encontraba tirado en la vía pública cerca de un canal de aguas negras. En el interior se localizó a un hombre de entre 25 a 30 años de edad, de complexión delgada, el cual portaba como vestimenta una playera de resaque blanca, un pantalón de mezclilla y unos tenis rojos. Personal de servicios médicos municipales acudieron para confirmar la muerte del hombre, mencionando que tenía al menos ocho horas de evolución cadavérica. La zona fue acordonada por elementos de la policía municipal para que se diera inicio a las investigaciones correspondientes. Agentes del Ministerio Público junto al personal del Instituto Jaliciense Ciencias Forenses realizaron los peritajes en el lugar, mas no localizaron más indicios. El cuerpo fue trasladado por el personal forense a la morgue de la ciudad, en donde se le realizará la necropsia de ley con la que podrán determinar su causa de muerte exacta y para que posteriormente pueda ser identificado, reportó Yadnael Ortiz.